¡Hola a todos y a todas! Soy Bujo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo noticia de última hora sobre Fortnite y es que al fin ha sucedido lo que todos esperábamos tras la actualización del día de hoy hemos desbloqueado dentro del juego la skin de Razor la skin que se había filtrado no hace mucho del nuevo juego de Battle Breakers dijimos en su día que Fortnite iba a hacer y hizo una colaboración con ese juego en el cual dentro de Battle Breakers hemos encontrado skins de Fortnite y dijimos de antemano que tendríamos la skin de Razor de Battle Breakers disponible en Fortnite pues a día de hoy se ha hecho realidad el único punto negativo de esta noticia es que sólo está disponible para salvar al mundo Fortnite aquí hizo algo no muy bueno porque no toda la gente tiene este modo de juego de pago de Epic Games en el cual toda persona que tenga salvar al mundo podrá obtener la skin de Razor completamente gratis simplemente tendrá que alcanzar el nivel 20 en el juego de Battle Breakers juego gratuito que ha salido recientemente nuevo, accesible para todo el mundo si accedéis a la página oficial de Epic Store podréis descargar el juego completamente gratis instalarlo y disfrutar de un nuevo Battle Breaker disponible para todo el mundo una vez que alcancéis el nivel 20 con vuestro... con vuestra sesión podréis desbloquear la skin de Razor en Fortnite salvar al mundo así que bueno, simplemente quería compartiros en que hoy se hizo... se hizo oficial Fortnite comunicó que la skin de Razor la dan en salvar al mundo tras alcanzar el nivel 20 en Battle Breaker simplemente tenéis que registraros con el perfil de Fortnite y automáticamente cuando alcancéis el nivel 20 obtendréis dicha skin así que bueno gente, dicho esto, lo siento por los que no tengan salvar al mundo porque no podrán tener al alcance esta skin pero bueno, por lo menos para los que tengan salvar al mundo es una alegría porque tenemos una skin nueva para poder disfrutar en este juego tan exclusivo de Epic Games un saludo y nos vemos en los próximos vídeos, filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos Fortnite